A casi 19 años de expedida la ley mayo del 95, la situación de la red ferroviaria nacional está cada vez peor. En la minuta que se nos propone en el artículo 31 bis, 31 tercer y 31 cuáter, la creación de un fondo que tiene como propósito apoyar el financiamiento de la construcción, mantenimiento y operación de la señalización, los sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal, cuando el tránsito se realice al interior de zonas urbanas o centros de población, el patrimonio de este fondo se integrará, fíjense ustedes bien, con las aportaciones de la federación, de las entidades federativas y de los municipios. Eso solo se pregunta, ¿por qué si la red ferroviaria nacional está privatizada, el gobierno federal de los estados y los municipios tienen que aportar recursos a este fondo cuando deben ser las empresas concesionarias las que se deberían encargar de todos estos aspectos? Obviamente que el argumento que dan siempre los neoliberales, PRI, PAN, PRIAN, sus gobiernos federales siempre los fueron, de que las empresas en poder del estado no son competitivas y que había que venderlas a los particulares porque solamente ellos saben manejar las economías, pues obviamente es una mentira. Hay que ser sinceros, ya en México eso está muy demostrado. Yo subo, nada más para reiterar, que vean dónde está el fondo de lo que la población está viendo en materia de la alta corrupción que hay en el gobierno. Y obviamente aquí ya pasaron las bancadas del PRIAN a decir que van a estar por esta ley, pero no nada más lo vergonzoso es que el PRIAN esté en esto, sino lo que realmente da pena ajena es que el pacto contra México, los del PRD estén subidos en el cabús de este tren, que es la entrega de los recursos nacionales a los extranjeros. Qué pena para el país, qué pena de verdad para todos los ciudadanos. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.